¿Qué es el Instituto de la Universidad Nacional de San Marcos? En nombre de quien hoy, por cariño y reconocimiento unánime, le recordamos solemnemente en el quincuagésimo sexto aniversario de su muerte. Me refiero, incudablemente, al insigne doctor Raúl Porras Barra Inchero, quien en virtud de sus afanes y trabajos académicos, colocan a este maestro en la gloria de la inteligencia de América, y cuyo espíritu vive y perdura en esta casa, donde trabajó desde su juventud hasta su muerte. Rodeado del respeto y admiración desde los tiempos de Luis Alberto Sánchez y Jorge Basadre, pasando por Mario Vargas Llosa, Roger Roaiza, Saavedra, Hugo Neira, como él nos acompaña, y otros destacados intelectuales de nuestro país. A pesar de su manifiesta modestia, tal y como lo expresara en el Senado, y cito sus palabras, no estoy ciertamente acostumbrado a la espectacularidad de los homenajes, porque lo único que he adquirido en mis 30 años de maestro, y el doble de estudiante, ha sido la lección del sacrificio y la escasez. En virtud de este reconocimiento y esta conmemoración que hoy nosotros, todos los que hemos de alguna manera conocido al doctor Corras a través de sus diferentes escritos, y bueno, el testimonio de quienes tuvieron la dicha de verlo en vida, el doctor Corras, citando su modestia, creo que estaría sanmarquinamente agradecido por su presencia. En este momento, voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa principal. En primer término, se encuentra doña José Quina T. M. Soledo, y es presidenta de la promoción Raúl Corra Barramechea, 1957-1961, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora de Departamental de Educación de la Provincia Constitucional de Callao, y directora del Colegio Boncordo Universal y profesorio del Colegio América del Callao. En segundo término, tenemos al doctor Roger Eloy Loaizia Saavedra, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, licenciado en Educación, licenciado en Reacciones Internacionales, diplomático de carrera, periodista, considerador extrajudicial con estudios del Colegio de Roma y Bruselas, docente universitario, director de la Escuela Académico Profesional de la Administración de Negocios Internacionales, miembro de la Universidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, fue decano de esta misma facultad, director ejecutivo de esta casa, el Instituto Raúl Corra Barramechea. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias Administrativas. También tenemos el agrado de recibir nuevamente al señor querido doctor Hugo Mera Zamanés, quien estudió Historia en la Universidad Nacional de Reyes de Marcos y continuó sus estudios en la Ecole des... Disculpe, el francés... En el mundo de la Universidad Social. No, 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 no. Bueno, quien obtuvo el grado de la Universidad Sociales, con tres honores de él, bueno, disculpe, trabajó en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y el doctorador en causa de la Universidad Nacional del Centro de Perú, Universidad de Los Ángeles del Chimbote, y de la Universidad Inca García Lázaro Lárez. Además, fue director de la Universidad Nacional del Perú. Y por último término, tenemos a don Miguel Pons Couto, con estudios de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ingresó en 1960 a la Academia Inclifántica de Perú, donde se graduó con el título de licenciado en Relaciones Internacionales. En 1963 se ingresó al Servicio Diplomático. Ha servido al Perú como diplomático de carrera en Gran Bretaña, China, Estados Unidos, América y España. Sustenta la categoría de Ministro Consejero en el Servicio Diplomático. Además, fue catedrático del curso Realidad Nacional de la Fundación de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, se incursionó en cargos empresariales en calidad de gerente general, asesor de la presidencia y gerencia general de la empresa pública EPSH. Y como gerente de Asuntos Internacionales del ex Instituto Peruano de Seguridad Social. Es miembro del patronato del Instituto Raúl Porro, es miembro del patrónado del Instituto Raúl Porro, es miembro del patrónado del Instituto Raúl Porro, describe en la página editorial del Diario del Comercio como colaborador y comentarista de Política Nacional e Internacional. Demos la bienvenida a doña Josefina Martelmes Toledo. Esta noche me permito hablar acerca de la personalidad del doctor Raúl Porra Barremicea. Para mí constituye un privilegio, porque en el devenir de las sociedades hay fechas importantes, trascendentes. Y hoy debemos hacer una pausa para referirnos y rendir homenaje y reconocimiento a mentes preclaras que obtuvieron grandes logros en beneficio de su país. El doctor Raúl Porra Barremicea es uno de ellos. Él nace en Pisco, cuando su papá comerciaba con el algodón. Se cría en Maralco, donde lo queda huérfago a temprana edad, ya que en un duelo fallece su papá. Tiene ascendencia española. Por línea materna, es nieto del doctor José Antonio Barremicea. Y por línea paterna, es sobrino del doctor Melitón Porra, ambos cancilleres de la República. Es primo del doctor José Galde Barremicea, gran exponente e ilustre político del Congreso Nacional y poeta. A temprana edad, su mamá lo matricula en el colegio La Recoleta, donde estudia primaria y secundaria. A falta de figura paterna, se refugia en la lectura. Él destaca mucho en las actividades literarias del colegio y entre los 10 y 12 años, escribe cuentos iniciales. En 1912, cuando tenía 17 años, ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Facultad de Letras, donde estudia Derecho e Historia. Fue un joven de sólida formación académica, de gran espíritu renovador y con una inquietante búsqueda de la investigación en historia y literatura. Alcernó con personalidades muy importantes, como Víctor Andrés de la Hunde, Jorge Batadre, César Vallejo, el doctor Maurtua, el doctor Salazar. Era el momento en el que el liberalismo tenía apogeo en la política internacional. En 1919, a los 22 años de edad, ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores, ocupando la oficina de archivos de los límites. Allí se encuentra con Gann, grande maestro de la diplomacia, aprendiendo mucho de ellos. Su erudición y conocimiento de la ortografía le permitieron formar siempre parte de la Comisión de Historia del Límite, como asesor de política internacional. Su permanencia por dos décadas en la oficina de archivos le permitió escribir el libro Historia en los Límites del Perú. Fue profesor de colegio, del Colegio Afroamericano, hoy San Andrés, del Colegio La Recoleta, del Colegio Raimondi y del Colegio de Jesús. Asimismo, enseñó en universidades como la Católica, la Uni y San Marcos. Él dejó y sembró la semilla de peruanidad, de amor a la patria y patriotismo en sus alumnos. Me cabe el honor de haber sido testigo de sus clases magistrales. Fue mi maestro y el ser su alumna me permitió conocer y amar a nuestro país profundamente. Asimismo, tuve la oportunidad de enseñar Historia de los Límites del Perú en el Colegio América del Callao, donde estudié. Cuando enseñé Historia de los Límites del Perú, sentía que él estaba conmigo y que debía hablar a mis alumnos la importancia de ser peruanos y la responsabilidad que esto implica. Me gustaría que se enseñara nuevamente Historia de los Límites, porque el estudiar Historia de los Límites enseña al estudiante amar al país. Y lo que se ama se quiere, lo que se conoce se quiere. Quiero que me permitan leer un párrafo que él ha escrito en un discurso. He dicho en otra oportunidad a mis alumnos que no hay laboratorio ni templo que supere a la clase de Historia para la forja de la conciencia de la nacionalidad. En la clase de Historia patria, el silencio se hace siempre, sin disciplina ni castigos, por la sola presencia de las sombras heroicas que surgen del pasado, por el relato que aprieta el corazón de los niños con la emoción del triunfo o del dolor de la patria, del error que pudo evitarse, del sacrificio o la osadía que engrandece en la hora de la pregación, o de la solitaria figura moral que se hierve contra la barbarie o la fuerza en defensa de la libertad o del tene. En este silencio repentino de las clases de Historia en las que los más bulliciosos e inquietos fijan la mirada y el pensamiento en el ejemplo puro que pasa únicamente por la voz del profesor, como una fuerza misteriosa y sagrada está el soplo creador de la nacionalidad. Para vivir la hora futura y póstuma de esa lección lucharon los apóstoles y murieron los héroes. Es muy importante entonces la enseñanza de la historia patria para la conciencia nacional. El doctor Raúl Porras Baranechea escribió muchos libros entre ellos lo más conocido Santología de Lima en el nombre del Perú Fuentes Históricas Cuentos Iniciales Crónicas Cronistas Peruanos y la historia de los límites del Perú. Esto es el conocimiento y la erudición que tuvo el doctor fue puesta a prueba muchas veces. En el gobierno del doctor José Luis Bustemante Rivero lo asciende al grado del embajador ocupando el cargo de consejero de asuntos culturales. Posteriormente es enviado a España donde hace la marcha de las banderas ya que nuestra bandera patria no fue izada oportunamente un acto oficial él se retira y hace la marcha de la bandera para desagraviar la nuestra. En el gobierno del doctor Prado y Huarteche lo invitan a tomar parte del gabinete del Trump aceptando el doctor y en esta casa por motivos de salud viene el doctor Prado y todo el gabinete a tomar el juramento y lo nombra jefe de la diplomacia peruana. Él asiste a una reunión de cancilleres realizada en Chile donde habla de la solidaridad continental adelantándose a su época. Luego asiste en 1959 a la Asamblea General de Naciones Unidas donde convoca a todos los países latinoamericanos a unirse y a proponer la paz y no pelear por el poder. Luego en la reunión de cancilleres en la OEA él tomando en cuenta la libre determinación de los pueblos defiende a Cuba para que no salga de la OEA. en principio los países integrantes aceptan pero al día siguiente influenciados por Estados Unidos votan en contra. Y es así como un día como hoy en 1960 a la edad de 63 años en esta casa él sufre un impacto y nueve. Muy grande ese legado que nos ha dejado y muy difícil de superar el patriotismo y nacionalismo su discernimiento que lo puso en prueba para la recuperación de Tarata el discernimiento jurídico histórico y la ilusión que tenía. Cuando lo puso en prueba cuando después de la guerra con Chile el Perú tenía cuestiones que solucionar con países vecinos y Chile siempre reclamaba Tarna como propia. Es en ese momento que el doctor Raúl Porra Baronechía sin disparar un tiro sin promover un acto bélico únicamente con su conocimiento con su edudición hizo que Tarata regresara a Tarna. Viva el doctor Raúl Porra Baronechía. Ojalá y no se vean. A continuación tendremos las palabras del doctor Roger Eloy Loaiza Saber. Buenas noches. Ante todo agradezco la gentileza del Instituto Doctor Raúl Porra y bendecía de invitarme a esta importante reunión que cuenta con la presencia de discípulos que hacer uso de la palabra. Yo sin ser eminente pues tuve también la honra de ser discípulo doctor Porras en dos ocasiones inolvidables. Primero en la Facultad de Letras de San Marcos en 1951 y después seis años más tarde en la FEMI informática. En realidad hablar sobre todo Porras es muy grato muy trascendente y aleccionante pero también muy difícil para mí porque es entrar a conocer una personalidad de lo más amplia de lo más profunda y de lo más elevada a la vez. No había cumplido yo los siete años cuando tuve la oportunidad de leer por primera vez tomando contacto con el maestro el libro que el municipio de Trujillo publicó como activo el cuarto centenario de la fundación de esa ciudad del norte. Entonces ahí en el concurso que se convocó participaron tres eminentes historiadores el señor Arturo Sibirici cuyo texto de historia se conoce muy bien la fundación secundaria el doctor José María Vélez Picasso mi maestro de historia y periodismo en la escuela de comunicación de San Marcos y también nada menos que nuestro eminente maestro Raúl Paulo Renéchea resultó siendo el ganador del concurso y realmente me fascinó el estilo con que él estaba a detallar aspectos muy precisos que fundamentaban su posición respecto a la fecha exacta de la fundación desacvalificada general norteña y también a la vez la manera categórica rotunda con que rectificaba a percepciones equivocadas o no ajustadas a la verdad. Recuerdan de otros que corrigiendo al maestro Horacio Urciaga dijo claramente acá se ha equivocado el maestro Urciaga pero ya sabemos que el real Urciaga es con lo cual presentó el precedente que rectificando no separaba y mientes y decía las cosas con el fundamento repetivo para la situación. Luego en el colegio recibimos en más educación referencias solamente constructivas como no puede ser de esa manera por parte del monseñor Luis de Tomas Porto Perredo en el ejercicio del curso de apologética cuando estábamos en secundaria. En sí, con todos estos antecedentes yo me consideré afortunado de poder ingresar en San Marcos en el año 51 precisamente cuando se cumplían como cinco siglos o cuatro siglos de la fundación de San Marcos y realmente encontrarme con una brillante plena de maestros y nada menos que sobresalía más que Raúl Poder Valencia. Él nos dictó el curso de colonistas como una etapa fundamental de historia nacional pero sí también que en la Facultad de Letras dictó sus cursos importantes como de emancipación y colonia y sencillamente era realmente magistral en sus clases y era uno de los pocos profesores en que escuchando su ejercicio docente uno no mide el reloj jamás porque se queda embelesado cautivado posesionado de ese aura magistral del maestro Porras y no solamente fue maestro de los pocos como se ha explicado ya anteriormente ejerció actividades por eso digo es fascinante es múltiple yo quisiera referirme a la parte política de Porras Porras sintió siempre la política como ejercicio altulado cívico obligatorio de cada persona bien nacida y él casualmente se tocó al respecto más aún de su juventud en el colegio y ya asomaba su capacidad de liderazgo no por impresión de la fuerza por su saber por su conducta por su civismo y así es como también en Zabacos cuando todavía no se había pronunciado el grito de Córdoba conjuntamente con Humberto del Águila y también con otro destacado ciudadano don Guillermo Luna Cársa por barrio del núcleo inicial de la reforma universitaria en San Marcos y luego alejado de la política partidaria tuvo como política y como norte la defensa de intereses del Perú es decir buscando siempre el bien común aplicado a todos los peruanos sin paternizarse con ninguna doctrina ideológica porque fue un emprendido sincero y radical libertad para todos en política o sea que él ha construido una situación de personal donde se puede ver la cultura el conocimiento el magisterio la política y en cultura él ejercicio que en cosa varios oficios y de manera brillante fue periodista literato historiador es decir no hubo ningún tema vinculado a la inteligencia y sobre todo vinculado al quehacer peruano él fue ajeno no solamente como un simple diletante sino como estudioso para sembrar nuevos conocimientos y para divulgarlos sin el oído para alguno la prueba está en que en esta casa que es un núcleo importante de San Marcos se convirtió en centro que Gaya Cultura y donde San Marcos tiene instalado felizmente una raíz y un magisterio que trasciende a la vida física del poro lo que seguirá siendo por siempre un testimonio vivo de lo que el maestro fue en amplitud él practicó también un sentido de imperialidad total y absoluto más de una vez alguna gente poco informada que después se ha corregido un poco interpretó su actitud en Costa Rica en la famosa conferencia de la OEA que estaba determinada por Estados Unidos para sancionar a Cuba excluyendo al sistema interamericano como que esa actitud sería que Porras estaba digamos muy cercano y muy amigo de Cuba y de su régimen no es así Porras tuvo la virtud de realizar constantemente cuatro constantes de la política peruana ¿cuáles son esos? el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos por tanto la defensa total para impedir la intervención en cualquier país además el ejercicio de la conciliación ¿para qué? para llegar finalmente a una armonía continental él no concebía que ningún país de América pueda hacer destruir el sistema americano eso es no es ninguna cuestión de situación política o simpatía con un régimen determinado además ¿en qué se basaba Porras? Porras se basaba en antecedentes claros inobjetables de esa política constructiva en lo internacional por parte de Perú ¿acaso no fue el Perú? ¿el país de la República se formuló la convocatoria de la Congresión de Panamá por parte de ese eminente canciller don José Faustino Sánchez Carreo? ¿acaso no fue el Perú el que salió en la defensa de Costa Rica cuando el pirata este Walker quiso intervenir y apoyarse de ese hermano país de Centroamérica? ¿acaso el Perú no reaccionó enviando diplomáticos especializados para defender la autonomía de México cuando Francia intervino con Massimiliano y Clarota que acabaron finalmente y Querétaro derrotado por la actitud del gran patrillo mexicano de ese momento entonces acaso también el Perú no fue el que salió en la defensa del Paraguay cuando una equivocada actitud Brasil Argentina y Uruguay que se tomó fácilmente quisieron condenar e intervenir en el Paraguay al respecto escúchenme la parte anecdótica pero recuerdo muy bien haber visto una película argentina en la que trabajaba ese famoso actor don Enrique Muño donde se ve que el jefe de las fuerzas argentinas el general Bartolomé Mitre recibe de su hijo una fecha le dice el hijo padre yo no puedo entender como estos paraguayes serles salvajes porque después es una matanza de nuestras fuerzas están celebrando y Mitre con Massimiliano contesta hijo estás equivocado los paraguayes tienen derecho a celebrar su victoria y a defender su independencia eso es más que está realmente acaso también el Perú no está venido cuando se enfrentaron en una guerra franticida Bolivia y el Paraguay por la disputa del Chaco también entonces no hay ninguna presión de simpatía especial por Cuba hay una defensa permanente y trascendente de los puntos claves de la política superior del Perú que Córdoba los conocía y las practicó también con magistral actitud en mayor oportunidad pero por otra parte Porras asimismo como diplomático ejerció una gestión brillante inigualable a mi juicio con otro cualquier personaje del Perú y al respecto me permite decir claramente con contundencia con fundamento que la Academia Internacional de Perú ha debido y debe llamarse Raúl Cuerva Techea y no nunca se ha dado a mi juicio de la verdad y profunda rectificación en ese nombre porque el nombre es Raúl Porras de Chá ¿por qué lo digo? porque en cuenta la Academia de la Academia Esporra fue primero mentor precursor profesor y defensor de la Academia Informática él formaba parte de la Gabinete que preside el señor Pedro Beltrán espantoso a pedir materno que se acaso a pedir la Academia ¿y qué sucedió? que sencillamente en la ejecución del presupuesto del año 60 o sea cuando culminaba el 10 de diciembre del año 59 el señor Beltrán dijo hay que ahorrar acá y también se cierra la Academia ¿y por qué Pedro se va a hacer dijo? ¿por no? no es que mucho gasto ¿cuál es ese mucho gasto? 60 mil soles al año ese es el malo presupuesto de la Academia Informática ¿y por qué? porque los profesores de la Academia tuvieron el privilegio grande cívico de no cobrar absolutamente eso de alguno y sin embargo que ya que me expuse señora madre pero haciendo no era pedido materno se portó espantosamente felizmente la lucha de Forras permitió que la Academia Informática subsista y eso tenemos que reconocerlo en especial el que habla como miembro de primera promoción y no había vida para la Academia después también había visto el sentente de la Academia ya lo quedó cansado con estas cosas lo que pasa es que tengo el desierto que hay una gente en mi cabecita pequeña un asunto y no hemos vivido más eso es lo que sucede y ahí podríamos hablar del tema pero esto sí que se puede han sido siempre y por eso cuando él ve que llega el momento de retirarse de la Academia con razón de la dignidad personal como se enseñó a defender siempre la dignidad nacional la dignidad personal él quiere que su último acto sea el de formalizar oficialmente el ingreso en el servicio diplomático de la primera promoción que por eso tomamos su nombre y nos honra sencillamente porque tenemos siempre en él un faro de luz un lago intelectual y un ejemplo de peruano cabal en la actitud que asumió siempre frente a todas circunstancias en defensa de lo que es el Perú y su patrimonio histórico en todo momento en fin yo podría seguir hablando acá de acuerdo con fundamento y sin inventar nada pero no quiero tampoco que se denme porque hay otros oradores que están presentes y les den gracias en todo caso les digo a ustedes porras es una empatia no tiene carangón la historia peruana y sencillamente perdurará así por los siglos de los siglos amén gracias Buenas noches a todos y bienvenidos a esta casa que es la casa de todos rara veces cuando tengo que hablar al público me acosa una emoción tan grande como cuando es el narcis que es en esta casa y sobre todo cuando me preceden dos excelentes exposiciones muy puntuales y que nos hace saber a todos que si estamos acá es porque algo nos convoca la primera cosa que les quiero decir es que es que inevitablemente nosotros sentimos los que se llaman que son muchos los discípulos de Corras muchos tanto en el brazo de la carrera diplomática como el campo universitario y otros más ¿no? en el arte en la antropología pienso en Peli Nakamura en otras personas más ¿no? ¿cierto Miguel? que no sabíamos nosotros cuando estaba vivo don Raúl otra cosa que aquello que éramos sus ex alumnos o sus colaboradores en otras ocasiones he contado más de la vida de este taller en el que se transformó su casa lo voy a hacer escuetamente porque tengo deseos de decir otras cosas más en realidad no sabíamos que éramos discípulos hasta que Corras muere y en el testimonio en el testamento señala a algunas personas y a mí personalmente dice a Hugo Neira Samarés mi discípulo para que termine sus estudios en el extranjero entonces nunca nos habíamos tratado de esa manera porque la relación era muy respetuosa muy distante me llamaba Neira y nosotros le llamamos doctor porque eso lo era ¿cómo llegué a esta casa? Miguel que lo continúe en las relaciones exteriores contará lo suyo llegué porque don Raúl pintaba algunas personas para terminar un trabajo ese trabajo era un trabajo gigantesco de historia del Perú que un gran editor Mejía Baca había concebido y arriesgaba sus ingresos suponiendo capital para que se hiciera destruir el Perú con Luis Balcarce para el mundo Inca Jorge Basadres para la República y Porras tanto la emancipación como la conquista y el Perú contemporáneo Porras un momento le dice no puedo terminar este trabajo soy senador estoy ocupado y entonces Mejía Baca que era un gran un gran empresario de la cultura le dijo Raúl haz lo que tú conoces conoces que en Europa cuando un profesor está muy tiene mucho trabajo toma personas que trabajan con él que son quienes fichan los textos leen por él y entonces contrató a Mario Vargas Llosa que trabajaba en esa sala a Pablo Macera en la sala del fondo donde estaba la colonia a Carlos Aranima donde estaban los cronistas y a mí me dio un sitio un momento determinado me llamó yo trabajaba para estudiar en San Marcos era un joven que se había roto con su familia estaba en la Junta Comunista y Jorge Cucinelli y otros profesores se preocupaban por mi salud porque iba de una fábrica de textil a las clases de San Marcos y después terminado Cucinelli dijo hubo don Raúl el cual había sido alumno en estudios generales y luego no lo veía en historia después cuando salía la especialización me había hecho una muy buena nota el problema me acordaba mucho invitaba a algunos de sus alumnos a que vinieran a trabajar acá y yo cogí como tema la primera constitución de 1823 acá tenía el documento que ahí está la amplitud nacional y entonces trabajé eso y discutí la tesis de Porras y la tesis de José Larrio Agüero sobre la constitución y eso va a ser el chicarrión entonces Porras en plena exposición que era oral me dijo Neira usted está discutiendo con mi maestro a Porras a Río Agüero o sea usted cuenta de eso dije doctor usted me hizo el espíritu crítico muy bien muy bendito estuvo la exposición oral fue buscar el secretario general de letras que vino muy aterrado me dijo continúe entonces yo seguí muriendo a Río Agüero lo volvería a hacer con muchísimo gusto por eso un placer y entonces porra me dijo ¿sabes usted? vamos a deliberar y me puso 20 creo que es un raro un raro 20 en San Marcos y un raro 20 estamos hablando liberal como usted doctor lo dijo claramente por el respeto a la capacidad crítica del otro y cuando años después llegué a decirle doctor hay una propuesta de trabajo que es interesante yo andaba muy mal económicamente me enseñaba varios proyectos de Lima vivía en un callejón me defendía como podían y entonces le dije pero tengo que advertirle algo doctor le dijo bueno ¿qué pasa? le dije yo soy miembro de la comunidad comunista y comunista doctor me tomó el pelo así no nos hemos enterado yo ya era el que hablaba del nombre de la comunidad y yo digo así no ni cuento no hacemos nada así que esas cosas no me importan para nada le dije pues te venía de trabajar y comenzamos a trabajar y después ahí me puso en esa sala que está ahí al lado perdón por contar esto personalmente pero en qué otro momento y aquí el público con ustedes no se le puede contar esto pues me puso ahí le dije es la emancipación me dijo ¿y por qué la emancipación doctor porque la emancipación es como usted imprevisible y absolutamente implasificable entonces este es un sitio para estudiar un periodo que se le pase mucho el tiempo nos echó caminar a los que hace poco un profesor de literatura de Oregón del señor Carrió mencionó diciendo que doctora de Oregón en el comercio en una entrevista es una figura espectacular de la inteligencia peruana y cuya calidad además se mostraba por la selección de sus discípulos y se menciona el artículo dedicado al tema de Mario Vargas obviamente y luego Macera Araníbal Neira somos muchos los discípulos de Corras y es lo más hermoso y lo más complejo de explicarlo estamos en bandos políticos distintos hemos seguido carreras diferentes no hemos militado en nada y en algún momento una persona muy inteligente a mis amigos que se han muerto los he hecho siempre menos y a veces sueño con ellos y converso Manuel Corsa me dijo un día lo siguiente Hugo Hugo Macera y Mario Vargas han tenido la suerte de tener un maestro sin ideología un maestro libre un maestro que no tenía él que ganarnos a una doctrina a meternos a una de esas cárceles de pensamiento que vienen a ser las ideologías frase de Octavio Paz y cuando alguna vez tuve preocupación por eso le pregunté doctor porque usted no tiene un cuadro filosófico de liberalismo me dijo no me hable de filosofía me dijo justamente me vacunaron de eso y por qué le dijo entonces me dijo que había seguido unas conferencias de Deustua el filósofo de Deustua en San Marcos y que esa filosofía que Manuel Cán explicaba lo de Deustua era un caso de un burro con la filosofía alemana haciendo la identitud de Deustua de un gran filósofo que por hace curó esa vanidad tan terrible de los intelectuales de tener ese reemplazo del dogma religioso que vienen a ser las ideologías políticas en el siglo XX ha anulado a muchas gestas y hemos salido de eso felizmente entonces ¿cómo no reconocer que después nuestro camino no ha sido el mismo? Salvo Araníbal que ha seguido con los trabajos de crónicas admirable Carlos Araníbal si ustedes quieren tener un texto que no les mienta que les diga realmente cómo era el imperio de los indas cómo era la integración cultural de los indios que absorberon la cultura dominante a través de la religión lean con seguridad Araníbal no hay mipo no hay mentira no hay acumulamiento o conocimiento histórico al beneficio de tal partido de tal tendencia naturalmente Macera Macera es el más importante historiador vivo lo digo lo digo a pesar de que no lo vemos nunca y lo he inventado he invitado tantas veces a la biblioteca nacional y el público de cosas suyas pues Pablo es así ¿no? entonces bueno pero es así los trabajos de Borras no son los trabajos de Macera una sola cosa en el camino de mi vida descubrí que la historia estaba cambiando como ciencia en Francia me ganó incorporarme no porque conociera a Brudel que era un gran profesor y que murió pero sí la escuela de Anals que es una revista A-N-N-S empezó a los franceses con sus dobles n y entonces es una revista fundamental que plantea el tema de la historia no a partir de los acontecimientos sino a partir de las grandes tendencias profundas de las sociedades la long duré el largo tiempo y entonces mi historia la que yo hice y trabajé y era bastante distinta luego seguí estudiando ciencias políticas en París y luego la escuela de otros estudios en Francia no recluso la institución pero voy a decirlo porque de algo me siento muy orgulloso sin vanidad se olvida en la presentación que se hace de mí y que necesito situarla para lo que sigue no será largo yo he sido quizá hasta me lo aviso el único peruano que se presentó a los concursos para ser profesor en Francia son concursos públicos mis queridos amigos ojalá algún día lleguemos a los concursos públicos abiertos a todo el mundo para los cargos de funcionarios del Estado mi mujer que está sentada ahí y que es francesa sabe que no me entra una línea se es profesor en Francia en primaria en secundaria y en universidad si se ha pasado un concurso público y solo después de pasar ese concurso público que se ha anunciado en el tribunal del peruano en los diarios oficiales las universidades toman esas personas yo me presenté la primera vez saqué el doctorado en ciencias sociales para poder presentarte y no lo saqué el siguiente año volvió a presentarte y no lo saqué es muy difícil no es un escrito no es un oral el oral se hace en el grupo de personas uno va a la pizarra saca un avalote y desarrolla un tema le dice muchas gracias me dice váyase ya verá lo que vamos a hacer el nombramiento es deportita así los profesores no están sujetos a los cambios políticos pueden realizar trabajos de largo aliento hasta el final de su vida a la tercera vez lo obtuve y fui profesor en Francia hasta el momento en que la jubilación me hizo dejar el cargo ¿no es cierto? no cuento los honores que me hicieron y todo lo demás volvamos a formas yo sabía que era un gran profesor un gran maestro porque nos transmitía sus técnicas de trabajo acá en esta casa y la maestría con la que explicaba cosas era pues una maestría de la oscura de la recoleta ¿no es cierto? del orden mental de los franceses en la que predomina fundamentalmente la lógica la presentación la argumentación y la claridad y los franceses lo que no es claro no es francés pues bien el día que fui a la Sorona a escuchar a Raymond Aron una eminencia de la filosofía francesa en un curso crítico a Sartre porque esa es la universidad del mundo tiene un rival y se le dedica clases y se le discute estuve estaba maravillado por la elegancia con la que Aron llevaba el tema y me di cuenta ahí que sólo el par posible de Porras era un gran profesor de la Sorbonne o de Harba y que habíamos tenido la suerte de tener una figura tan extraordinariamente organizada mentalmente y descubrir entonces la importancia de la cultura del conocimiento y del método ¿qué es Porras? Porras es un héroe cultural de la educación de la libertad del pensamiento libre sólo equivalente para la cultura peruana a lo que es un gran pensador de América Latina que después lo pide hacer ser fundamental Octavio Paz solamente y entonces a medida que ha pasado el tiempo la importancia de Porras se ha ido creciendo en mi conciencia el historiador es suficiente decir eso relaciones exteriores que se va a ocupar Miguel el amigo de Aya sincera prista el liberal que combatía las dictaduras el hombre siempre original y libre que decía lo que pensaba que justamente como usted lo ha dicho también el momento que llega el tema cubano todavía Castro no se había inclinado al lado de los comunistas era el momento de ruptura con los americanos y Porras tiene una frase formidable él estaba pensando un movimiento revolucionario que se había permitido al pie del imperio rechazar a su sirviente que era Batista Porras dice yo no puedo criticar a un estado o un gobierno que cierra cuarteles para abrir una escuela el cuartel Moncada entonces era esta Porras no ve la transformación del gobierno de Fidel Castro no ve su transformación en un poder permanente ve una república que se libera de una dictadura a la que se debe tratar bien y darle los brazos es muy distinto pues no a otras opiniones que pudieron haber después respetables pensando de pronto lo cuento así en una en un coloquio de especialistas de ciencias políticas que tuvo lugar en Pozdan una ciudad en Polonia en la que fuimos porque teníamos el compromiso de ir pensamos que iba a ser en Estambul y un poco antes de que se reunieran los politistas del planeta los politólogos decimos también el gobierno de Turquía participando en lo que iba a pasar pidió que no vinieran mil personas a una conferencia que iba a durar una semana un coloquio porque no tenían como garantizar la seguridad lo pasaron a Pozdan fui en un momento pensando pensaba en varias cosas pensaba en la preocupación tan intensa esporras de los liberales del siglo XIX su preocupación por ejemplo por por el por Domingo de Arce la preocupación que la acosaba por la la idea de Avenida Aramburú y una lista de liberales del siglo XIX es decir el liberalismo es muy vasto hay muchos liberalismos y entonces comencé a pensar la densidad de esa de esa preocupación y lo que estaba ajustando en torno a Cisneros a al arriba a estos personajes que tienen en común lo digo rápidamente tienen en común que todos son civiles importantes que no se enriquecieron al paso del poder que siguieron los grandes caudillos dando los movimientos liberales y que eran gente lo que podíamos llamar decente en el sentido que lo llamaban mis abuelas busqueñas es decir las personas que habían pasado por el Estado y no habían robado borras se empobrecía comprando los libros que al comprarnos y tenerlos acá y luego en la biblioteca escapaban de el asedio que tienen los especialistas de América Latina por comprarlos baratos en el mercado negro y llevárselo en la biblioteca nacional por eso me fui la saqué evidentemente entonces pensé que importante era si nosotros nos damos cuenta de que hay un vacío teórico en el Perú hay una contracción del mundo cultural nunca ha habido más generaciones y promociones señora que nunca han tenido un curso de historia en el Perú nunca de hace 30 años los cursos de historia en el Perú han desaparecido las escuelas del Estado y a la clase popular no se le da la conciencia de donde provienen han desaparecido en los últimos años de manera normal no persecutoria revistas como que hacer de una revista de izquierda socialismo y participación debate nunca hemos estado más contraídos en la cultura y entonces en ese caso tenemos que comenzar a pensar en varias cosas tenemos que leer la globalización tenemos que entender que los grandes relatos políticos se han derrumbado el mundo de Berlín la Unión Soviética el socialismo casi no quiere decir nada y sin embargo sus valores justicia social igualdad ante la ley sobreviven y ciertos valores liberales son poderosos no los neoliberales los valores del individuo el valor de la propiedad el valor de los derechos del hombre y entonces hay dos figuras inmensas a las que no se les ha tomado en cuenta porque al Perú solamente interesan aquellos que representan una fuerza política y los intelectuales quedan mal conocidos mal leídos esas dos figuras son complementarias y esas dos figuras son Jorge Basable con una inclinación muy fuerte al socialismo un socialismo con libertades el suyo amigo de María Tegui y Raúl Borra que en este momento propone una lectura en primer lugar global del Perú que ignorancia tratarlo de hispanista cuando la mejor antología del justo la ha hecho él el estudio sobre Guamán Poma y Ara la hizo Porras Porras se pasea por historia haciendo trabajos que tienen que ver con el mundo indigenista y con el mundo español las dos herencias nuestras que quizás merecemos porque realmente estamos repudiando nuestras propias raíces más el aporte africano a pesar de ellos del chino somos algo más que un estado mal construido yo sostengo no hay estado permanente el estado tiene que estar en todo el territorio para que cumpla el requisito máximo no hay estado tampoco cuando hay una burocracia permanente con carrera pública la que se tuvieron se tienen relaciones exteriores en algunos sectores y que es uno de los requisitos fundamentales para que un estado exista no hay conciencia de nación no somos todavía una nación pregunto como sociólogo en qué espacios nos encontramos los peruanos en los partidos políticos no los hay en el colegio nacional no los hay en el servicio militar obligatorio no lo hay en el mercado o a la misa si es que vamos donde hemos construido la nación pero que tenemos figuras excepcionales porque porque el Perú está lleno de problemas de cosas que no se han acabado y es sin embargo más que un estado de una nación es una civilización con elementos occidentales marginales estamos somos los lo llamamos los extremos occidentales occidentales y ese occidentalismo no es el de la dominación es el del rigor intelectual en el conocimiento selecto el del esfuerzo que hubiera hecho a la yosa si hubiera sido un bohemio hubiera escrito sus novelas hubiera trabajado basada ligeramente en la historia nos enseñó el rigor el esfuerzo la capacidad de buscar la verdad por encima de todo forras y basadre son gigantescos y de ellos ahí sale una nueva forma de ver políticamente el país que no le doy nombre porque las cosas que vienen van a venir no deben tener nombre ¿no es cierto? entonces ahí surge una combinación de derechos del individuo y somos una sociedad de individuos sobre todo los jóvenes cada día más fíjense con movimientos políticos ya no son movimientos de basas miren lo que pasa con Podemos son movimientos de individuos libres que tienen en común la ofensa que puede haber en el mercado del estado entonces hay otras posibilidades para plantear otra manera de ver la política y hacer la política más integral más novedosa y entonces que supera lo que hoy llamamos izquierda y supera lo que hoy llamamos derecha y eso es estar porras están los textos y está en indignación de Manuel González Prada está en el proyecto global latinoamericano de ahí a la torre está en cada uno de nuestros pensadores del siglo XX que no los hemos echado de las aulas es la segunda muerte de Luis Alberto Sánchez y la segunda muerte de nuestros mejores pensadores y escritores los han asesinado nadie lee a Vallejo nadie lee a Mariate y todo lo que yo he podido aprender en la filosofía es esto el derecho a indignarse y el derecho a decir las cosas como son hay un desprecio en este país por el talento el conocimiento la buena carrera el dinero ha invadido todo es decir era bueno éramos demasiado políticos que pensábamos solamente en el partido y no pensábamos en el mercado ahora somos el que es el mercado podemos condignar un poco la realidad del dinero y el fervor por lo que inevitablemente es fundamental la cultura no hay nación que se ha desarrollado en la cultura no hay nación que se ha desarrollado en el desorden no hay nación que se ha desarrollado en la corrupción y pensándolo bien Miguel no hay un corrupto pero discípulo de todas ni uno ni uno ni uno eso cuenta mucho y entonces si alguna vez alguna vez me llama me llama el ángel de la muerte ya sé dos cosas que les podré decir a uno y a otro a Raúl Corras decirle maestro no paramos de intentar hacer como esté pensar siempre libremente y decir las cosas como son y a Manuel Escorza que me dijo un día Hugo yo espero en tu creación algo importante que no era muy irónico y era genial acaso me toquen sus novelas y cuentos hablar y me dijo yo espero que el Perú o tu creación una revolución no 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 me dijo son muy fácil me dijo pase del paleolítico inferior a paleolítico superior así que cuando empecé teniendo a Manuel disculpa que en materia de cultura hemos vuelto al jurásico muchas gracias queremos agradecer la presencia del doctor doctor de la investigación logrado el doctor Felipe de San Martín gracias por estar con nosotros a continuación el doctor Miguel Pons Pou yo no sé si ustedes sean aficionados a los toros a la corrida de toros pero en la corrida de toros a veces ocurre que hay toros hay toreros hay norvilleros banderilleros pero de repente alguno vestido de calle con su chin de repente se lanza al ruedo y torea entonces la policía quiere sacarlo pero no se muere de miedo no se va a sacar el toro así que no lo pueden sacar entonces son los norvilleros no son los feones los que lo sacan y entonces este hombre se luce a su manera y acaba preso entonces un poco a mí me puede ocurrir eso hoy día porque yo no estaba en la lista de los oradores pero inevitablemente esta casa para Hugo es nuestra casa ya Hugo ha dejado muy claramente el cariño el afecto el respeto la negación que tenemos por Raúl entonces el día es una conmemoración ya sabes a la vez una celebración de lo que Borras era es y se llega así los discursos de la doctora Marta del Mes del enamorado Roger Loaiza y de mi querido cuasi hermana Hugo Negra si hubiera más yo llegué a esta casa después de haber ingresado a la Universidad Católica y haber sido un mósito un poquito disperso enamorador y entonces en un primero de prederecho o de preletras por razón había repartido a los alumnos unos libros en diferentes lenguas a los que hablaban italiano inglés francés alemán que se yo había que leerlos y luego dar una pequeña conferencia sobre ellos entonces yo andaba con la cabeza un poquito doblada porque había una sincrita y que me comiense eso y no leía el libro pero ya cuando llegaba el día que yo tenía que exponer me asusté pero no tuve tiempo de leer los brasileños así que simplemente revisé alguna que otra cosa ¿no? y no fui a mi el día que yo a Porras a la semana siguiente no fue Porras pasa la semana después de esa que no lo pasó entonces Porras solía sacar su reloj que llevaba el chaleco el bolsillo lo ponía sobre la mesa y preguntaba ¿está aquí el señor Pobos? yo me pongo la piel y lo sirve bueno entregué mi libro y por favor diríjase a los alumnos así que hago eso y después hablo durante 30 minutos sobre un libro que yo no había dicho mis compañeros aplauden rabiosamente y Porras levanta la mano silencio en la sala y dice en los años que tengo de catedrático universitario ningún alumno se ha burlado a mí el señor Pobos tiene cero en el curso ya se imaginan como que un lado en la pierna bueno entonces pues yo al darme cuenta del error tan grave que había cometido no esto en el colegio donde yo estudiaba los americanos no enseñaban entonces yo no aparte de las lecturas que había una lectura de Porras yo no sabía pues lo que hoy día sabemos sobre y fui para atrever entonces me conseguí todo lo que Porras había publicado en artículos los libros y llegué a conocer su obra a fondo entonces llega el examen final en la católica ponían la lista de los alumnos y entonces íbamos entrando cuando tocaba una campanita uno se acercaba a la mesa sacaba una balota de una cajita y le entregaba al presidente que no supuso el aporte y empezaba el examen y luego a los cinco minutos chao y salía entonces me toca entrar a mí entro hago la ley me acerco y me dice por asiento lo tomaba la balota usted no necesitaba el señor no sabe nada de esto pero tiene una labia así que bueno se rieron los que estaban en la mesa y como yo había leído todo lo que había podido empezar las preguntas y todas respondía bien al final ya 15 minutos o sea eran 5 minutos 15 minutos por lo que dice bueno terminamos pero antes que levantan mis alumnos quería hacer una pregunta y había una vieja anécdota que la conocemos muy bien nosotros en San Marcos que ocurrió entre un gran amigo de Nege un gran amigo de Porras en que había un profesor de historia universal que en el examen final le preguntan a los alumnos y que comían los egipcios los alumnos que quedaban pues helados le decían maíz fuera y así hasta que entra de Nege de Nege era un poquito cachondo y sabía lo que hacía y entonces le pregunta este profesor que era muy gordo y tenía una papá gigantesca ya le llamaban gelatina entonces pregunta de Nege pregunta este profesor que era lo mencionado tú que era lo busquear lo busquearín y entonces esto le pregunta ¿qué comían los egipcios? y él muy suelto después le dice gelatina profesor así que lo echaron entonces cuando Porras levanta la tendencia a los más miembros del jurado si tienen alguna pregunta para mí yo levanto la mano y le dice ¿qué quiere? yo le digo con tal que no me pregunten qué comían los egipcios bueno entonces salía temeroso de que la nota podría no haber sido muy muy elegiosa y entro le daba un papelito de este tamaño cuadrado dobladito uno no lo podía renazar me lo arreglaba un amigo lo mira y dice 19 y dice que va pero entrega y no decía 19 primera vez que lo yo en la católica que se había puesto un 19 en mi historia entonces que surgió un vínculo ahí Porras nos volvimos a reencontrar cuando yo ingresó a Relaciones Exteriores y luego en algo que se ha mencionado dos veces aquí tres veces aquí que el hecho de que Porras fuera un ministro de Relaciones Exteriores en el Ministerio de Relaciones en esa época no había muchos jóvenes que todavía no éramos inflamáticos y yo creo que sí que hablábamos inglés entonces Porras tenía que ir a la conferencia de Naciones Unidas y pregunta ¿Quién habla bien inglés? Dicen que yo y entonces decidí llevarme a la conferencia de cancilleres en Washington de la OED entonces lo acompañé y hay un caso anecdótico muy gracioso en Washington por la meditada su discurso yo lo mecanografiaba y había un amigo que hacía muchos años que no lo veía que me venía invitando todos los días a que fuera a comer a su casa y el trabajo se prolongaba a veces a la una o dos en la mañana y entonces ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi amigo de Porras sí que lo nombra embajador para no me acuerdo de eso bueno y entonces esto estábamos en Washington a los lados en la residencia de la embajada y yo tenía conmigo los pasaportes los pasajes tenía todo el secretario de la delegación y resulta que en casa de este amigo me quedo dormido y cuando me despierto me doy cuenta que estábamos perdiendo el avión para ir a novia para ir a novia así que salgo disparado un taxi llego a la residencia y me dice Luis y el mayor me dice ya se muero yo voy a estar en el aeropuerto entonces le dije dame un carro me voy me voy y veo que están reunidos en un grupo en círculo muy tranquilos y este embajador que crea muy mal genio al señor este que lo había designado que yo esperaba que me iba a recibir por el conjunto bajos y culebras de repente me hacía así entonces yo digo bueno ¿qué está pasando acá? me acerco y me dice no salvaste no salvaste le digo ¿por qué? porque el avión se cargó en el río Alcázar no logró levantar y se cayó yo diría oído en el río también esto en el río Alcázar así que no salvaste me convertir en el héroe bueno esto pero después estuvimos en Naciones Unidas y todo fue elegido presidente de Naciones Unidas y bueno en fin fue una fue una experiencia para mí a los 23 años ¿no? muy muy interesante y que me marcó de por vida ¿no? porque tuve la oportunidad de ver a Porras trabajar desde y además se reunió con John Foster Dallas que era el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano era un hombre bastante brusco era un abogado que trabajaba para un estudio muy importante pero que además tenía mucho conocimiento de lo que eran las relaciones internacionales de los Estados Unidos y Porras en un gesto de confianza le dice por intermedio mío de que Perú y los Estados Unidos son países amigos y Foster de una manera muy malcriada y grosera dice Estados Unidos no tiene amigos Estados Unidos solamente tiene poder muy duro muy duro y luego aparece una fotografía en primera plana de la revista Alay en que este 23 años hay por el intermedio y la frase y la frase que yo aposto de la antigua bueno pasaron los años y por los ministros de Relaciones Exteriores yo ya estaba en Cancillería pero con Hugo no tú estabas en Cultural yo estaba en el Gabinete del Ministro y entonces se produce la reunión de la Cuarta Conferencia no en San José de Costa Rica y Porras como Ministro de Relaciones Exteriores va y da ese discurso impresionante que todos los cancilleres salvo Estados Unidos y Venezuela no se funcionan de pie todos los demás su discurso como bien ha señalado Hugo que ahora se ha señalado hoy no era un discurso para defender a Cuba como dicen era un discurso que se basaba en los tratados internacionales y el respeto a los demás países al día siguiente como ha dicho Roger ya Estados Unidos había convencido a los demás para que lo expulsaran expulsaran a Cuba y bueno yo no fui a San José pero llega un tercer de Panagra dos días más tarde de Lima y me entré un sobre que me mandaba porras de Caracas un sobre de Panagra cerrado que había pasado no se había transmitido ni por radio ni por periódicos el discurso de Panagra ¿por qué? del Targa era dueño de la prensa los miroques salen y los de porras del comercio y la crónica era de los Prado de los Prado ¿no? entonces presidente Prado presidente del consejo de ministros Beltrán y los miroques entonces no se había publicado en ninguna parte nadie había escuchado ni leído pero lo más grave de todo es que Prado lo destituye de la presidencia de la delegación y nombra a un embajador Juan Bautista de la Bahía para que lo reemplace y el ministro encargado de relaciones exteriores en Lima era un amigo un poquito lejano nuestro que le llamaban el gato Alvarado Luis Alvarado Garri ministro encargado ministro de trabajo pero encargado de relaciones exteriores y diplomático de carrera también y embajador entonces prepara un cable para destituir a porras de la residencia de la gación o se lo pasa la secretaria me lo da yo lo leo y digo yo no digo yo no paso a este par de ninguna entonces me meto a la oficina de este señor que además no hemos visto aquí bailar manguera en los cumpleaños porras haciendo ridículo no y así además era gato era gato así que no sé donde él dice que esto en una oportunidad venía con su mujer y otra señora en el automóvil se la doble el automóvil y él se baja sube no y dice esto le pregunta una persona voy a propósito y no te he preguntado como como está Maruja de su salud y él le dice como era gato Maduja no me joda bueno este gato entonces me niego a que se lleve este cable para que se lo mande y sale muy furioso porque la secretaria le ha dicho mira el señor como no quiere que salga el cable y quien es el para que no salga el cable y uno va a salir y le dije lo mande y lo tenía en tracho de basura que usted no tiene derecho a faltar la gente para porra desde ese ellos me votaron me han votado en la legislatura legal así que me llega este sobre con una nota de porra que decía que sobrellera a Mujica al director de la tribuna el discurso suyo entonces me voy a la tribuna a buscar a Mujica me dicen que estoy ocupado que me va a recibir pero que estoy ocupado de repente con su boinita lo veo salir le digo señor Mujica lo estoy esperando tengo un documento muy importante pero es bien y me dice que pasa es el discurso de porra si no sea de Costa Rica le digo si y porra quiere que lo publica entonces que pasó este diario pequeño empieza a rotativas a trabajar y se llevó a vender un ejemplar por 5 soles cuando costaba 10 centavos en la calle los muchachos se arrasaban los universitados se arrasaban se arranchaban los ejemplares y mi nunca miro quezada y miro quezada enemigo del pueblo me llama y me dice no tendrá su propio si ahora si se lo entregué bueno esto esto por supuesto no pasó desadvertido así que hubo ya se había retirado de relaciones exteriores yo sería todavía ahí y Manongo Mujica Gallo había creado ya el diario expreso hubo fue a trabajar al diario expreso y Manongo me llamó también para ver si yo quería ir le dije bueno estaba esperando que pasara y renuncio a relaciones exteriores y este señor no me firmaba la resolución no me lo me llamó y bueno converso con Manongo Mujica Manongo lo llama que le hizo ayudar en firma la resolución de este juego que van a ir a trabajar conmigo y él inmodestamente llama a Encinas que es el director del diario dice se ha llevado usted dos comunistas a Ponce a Nile nunca hemos sido militantes éramos curiosos éramos curiosos queríamos saber queríamos conocer y les cuento una anécdota aparte de esto que junto al hospital Loaiza hay un anfiteatro entonces un día vamos una noche vamos Hugo Mario y yo y yo porque había pues una reunión del partido comunista que iban a hablar sobre la doctrina que se yo y las ventanas habían tapado con trapos negros de tal manera que las luces en la calle no se veía pero se interrumpen la puerta ahí está la policía Hugo Negri Miguel Ponce salimos corriendo atrás había potreros nos caíamos que se llegamos todos arañados pero no nos agarró la policía nunca más pero en esta casa respira y ustedes lo notarán se respira mucho afecto mucho canino se respira inteligencia se respira ética se respira amor para los que trabajamos con Borges esto sea aquí o en relaciones exteriores Roger y yo nos dábamos cuenta pues de que existía este hombre excepcional que era inimitable que ha dado generaciones de intelectuales de primera categoría Hugo Pablo Carlos Sananíbal entre muchos otros yo comparto lo que habían de Hugo sobre Carlos porque él me hizo saber algo que se dice históricamente el Dios de los Incas del Sué Carlos Sananíbal contradice eso y dice que era la Pachamama y casi prueba de eso es que en el Cusco debería haber un Indicancha pero hay un Coricancha y hay que hacer Coricancha entonces yo creo que Carlos tiene razón nadie más lo ha dicho porque no se atreven no se atreven porque piensan porque los van a fusilar si lo dicen pero Carlos era así la verdad es la verdad Borges nos enseñó eso no mentir ser decentes no insultar razonar conversar convencer con la palabra y con el pensamiento entonces yo decía que esto es día hoy día también un festejo porque seguimos y seguiremos subito en la que nos quede vida festejando aborrejamos acercamos a cierta edad que esto es un poquito que libre pero seguiremos haciendo el respeto la fe el cariño la admiración por Porras no puede decaer en nosotros porque un poco dentro de nosotros somos un poco pobres somos un poco pobres muy graciosos porras era muy gracioso muy divertido por ejemplo acá se ve el comedor de la casa y tenía una señora negra que funcionaba muy rico pero cuando nosotros hablábamos de algo no creía que la verdad decían ¡sáfaga! ¡fuera gato! como decir mentiroso ¡fuera gato! ¡fuera gato! y después esto como los dos éramos un poco traviesos de viernes al domingo bueno hacíamos unas travesugillas por ahí entonces porras en el día del lunes que llegaba que estuviera presente estos dos hoy día llegan como limones frescaría los han exprimido toda la semana así que el hombre además con un sentido de humor muy agudo muy inteligente y fascinante yo declaro aquí mi absoluto respeto mi cariño y le doy tanto las gracias a porras porque mi información no pretendo tratarme del intelectual pero mi información se la devuelvo y en los otros aspectos que hubo mencionado en la ética en la defensa de la verdad ahí no me caigo en mis artículos que publico no me caigo nunca siempre siguiendo esa misma línea no tengo por qué someterme al poderoso no tengo por qué someterme al rico no tengo por qué someterme ante el violento y eso lo aprendimos aquí muchas gracias muchas gracias a las elocuentes y bastante divertidas anécdotas yo no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar como he dicho citar a alguien muy importante que fue discípulo amigo y gestor de esta casa al doctor Jorge Cucinelli conversa que nos dice algo que queda y que bueno es muy importante y dice porque Porras fue siempre hasta sus últimos años un espíritu juvenil irónico y sonriente cercano a la juventud leanlo lo cual sería el mejor homenaje que se le puede rendir al gran escritor y maestro peruano del siglo XX Jorge Cucinelli conversa muchas gracias y buenas noches adelante por favor para la foto final gracias por tu asistencia y nos esperamos en un siguiente evento